soy su amigo Elton Joel y como ustedes ya saben yo soy políticamente incorrecto pues hace días también bueno no hace días tan solo ayer desató polémica vamos el regreso de Renato Ibarra al Club América ¿Por qué? Porque Renato Ibarra fue acusado de Biogen y fue acusado incluso de intento de feminicidio entonces este este jugador fue dado de baja en su momento tuvo un proceso salió absuelto porque la mujer de yo reverso y dijo que no era verdad todo lo que había dicho o que no recordaba haber dicho lo que había declarado al principio entonces este juego fue fue mandado por una temporada o sea seis meses al Atlas de Guadalajara hasta que regresa a cumplir porque solo fue mandado a préstamo tiene que reportar con América y que hace la América lo registra nuevamente este jugador vuelve a participar en un partido incluso anota el 2 a 0 con el que la América venció los choros de Tijuana en el estadio Azteca y Ibarra Ibarra fue ovacionado ovacionado por el público americanista que anotó que anotó en el partido y esto desató polémicas increíbles pero polémicas que no se imaginan en sobre todo en el periodismo ni no hablemos de los antiamericanistas porque ya sabemos que la mayoría de ellos solo son haters que muchos no saben de fútbol pero en el medio periodístico que bueno también en el medio periodístico hay gente que no sabe de fútbol pero aquí le dieron con todo y solo voy a poner algunos ejemplos en el caso de Rebeca Sebrecos que es una periodista a la que a la que yo quiero mucho que que la ha apoyado y yo considero que es de las mejores periodistas mujeres que hay en actualidad y que se cometió una injusticia con ella cuando trabajaba en televisión azteca pero aquí pone este ella como americanista pone este tweet que dice por primera vez no me causa emoción un gol de la américa ni su victoria así no con estas águilas no me identifico puedo vivir sin equipo en la liga mx eso en respuesta a que está en descontento con que renato ibarra un hombre que fue acusado de biogen haya regresado a la américa y haya anotado gol yo le contesto esto por supuesto que con todo el respeto desde todo el respeto le digo hasta donde yo sé renato no fue condenado por biogen y por intento de fe sirio pero bueno la presunción de inocencia se la pasan por el arco del triunfo no los veo igual de enérgicos con luis garcía porque ese es un tema del que se también se ha tratado y ella me responde en cierta manera y me dice ella me responde rebeca se brecos no le des un matiz distinto a la producción de inocencia que es el principio mediante el cual el estado te da un tratamiento hasta que se te sentencia la presunción de inocencia no significa que los hechos no se cometieron es una garantía del debido proceso entonces pues yo le vuelvo a contestar la presunción de inocencia es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y jamás se demostró que renato era culpable hasta la mujer se contradice y negó los hechos aquí no fue que no se le pudo probar fue ella misma la que se retractó y aclaró que no le voy a la américa porque yo no le voy a la américa pero no rebeca yo lo que no defiendo renato y barra yo diciendo que sea una blanca palomita que no hizo nada claro hay un vídeo donde demuestra que estaba alterado que estaba alterado y estaba gritando sin embargo las acusaciones de intento de fe sirio y al al mismo tiempo violencia contra ella no fue demostrada y no sólo no fue demostrada sino que ella se retractó y no lo estoy defendiendo específicamente a renato y barra yo defendería a quien sea fuera hombre fuera mujer lo que defiendo es el artículo 11 numeral 1 de la declaración universal de los derechos humanos donde dice eso percibe todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario yo yo sólo estoy defendiendo exactamente eso no estoy defendiendo exclusivamente a renato y barra ahora resulta un hombre que no se le fue no se le demostró que fue culpable no se le demostró nada incluso hasta salió hasta salió libre por porque no hubo pruebas porque la misma mujer que declaró que había sido agredida después dijo no recuerdo no recuerdo haber dicho eso es más lo niego él no me agredió no me hizo nada ya ya se le debe de tratar como un leproso como un apestado que debe irse al rincón y ya no se le debe de dar ninguna oportunidad ningún equipo de fútbol ni siquiera un equipo de barrio no pero para que no quede duda aquí está la noticia en donde dice renato y barra o subo su libertad al determinarse su situación jurídica por un juez de control de la ciudad de méxico con sede en el reclusor de oriente pero fue separado de la américa es decir américa lo separó de momento lo separó de la temporada unas horas después de un comunicado las águilas en el cual se llenó la marginación en ecuatoriano puede llevar proceso en libertad ya que el juez esperanza habría detectado una medida cautelar distinta a la prevención aquí defendió el sudamericano misma misma firma que su momento representó roberto borges gobernador de quintana rojo caray logró su libertad futbolista le ofrecen datos prueba a su favor con lo que se logró donde es virtual la imputación del ministerio público dice no estuvo riego fue lo que comentó el cirujano brevemente de un salida el reclusorio o sea la pareja luce al ishala no era de gravedad no traía lesiones de gravedad como se declaró que la quería asquinar en la segunda audiencia y barra que duró más de cinco horas se presentó luce al ishala a sus hermanas y su padre ella dijo luce al ishala no me agregó físicamente mi pareja estamos teniendo una discusión en la que intervino sus familiares y mi hermana anna karen en la cual las cosas salieron de control nos metimos al vestidor me di la vuelta a proteger a mi vientre y no vi nada dice esta versión concuerda con una declaración de un testigo de la riña del jueves 5 de marzo publicada el universal el ecuatoriano salió reclusormente pero las águilas ya lo habían separado del club entonces a pese a todo eso las medidas cautelares y barra estuvo detenido una semana debe pagar un departamento como reparación de daño caray con un departamento o sea bueno vengan a golpearme y después pagarme un departamento qué bonito sería eso mantenerse alejado de luce dicha la y cumplir con cursos de perspectiva de género si claro los dos cursos de perspectiva de género seguramente van a reformar un violento o a un no violento le van a dar lecciones no de moral pero bueno sólo era para aclarar la nota que realmente no tenemos nada claro de que él haya sido culpable no fue no hubo una sentencia que lo declarara culpable vamos hay que decirlo de ese modo como se debe decir sin embargo el más duro el más recalcitrante fue david fight el son david fight el son que bueno ya sabemos el tipo de periodista que es le gusta encender la mecha le gusta ser polémico le gusta le gusta dar con todo a la afición americanista sobre todo parece que los ratings de espina estaba muy bajos y entonces bueno hay que darle rating entonces de la a la vida que excepción digo que que medio que mediocre y que doble cara porque muchas veces intentó trabajar en televisa que excepción de la afición americanista yo creía que estaban mejor educados me costaba entender cuando vitoreaban a un golpeador de pepe refiere seco temo blanco golpear de periodistas que es muy diferente a una a un golpea de mujeres igual es lo que ven en su casa está diciendo que los que vitorearon a renato ibarra ayer en el azteca eso es lo que ven en su casa son golpeados si me entiende lo que está tratando de decir está generalizando y está diciendo que todos los que aplaudieron ayer a renato ibarra todos es lo que ven en su casa o son el estilo que tienen no yo le contesto por supuesto pero y para ti barra no fue el culpable por el delito que dice fighter son y lo más seguro es que renato ibarra no ha visto tus tweets que si no te denuncia y la tiene ganada y porque lo digo que te denuncia y lo tiene ganado porque con por toda la cara le está llamando golpeado de mujeres por toda la cara está llamando a renato ibarra golpea de mujeres seamos claros esto es perfectamente denunciable es perfectamente denunciable y no sé si renato ibarra haya visto este tweet que si no imagínense la que se le arma a david fighterson sin embargo david no sea doble cara no sea doble cara david mira tu amigo que de excepción de los periodistas de espien contesta una persona yo creía que estaba mejor educado me costaba entender cuando abrazaron a este personaje que golpeó a una mujer igual es lo que ven en su casa sino david fighterson porque la doble vara de medir eres muy amigo de este señor luis garcía ya no te acuerdas de que acusaron a luis garcía o aquí se aplica la presunción de inocencia solo para refrescarte un poquito la memoria david fighterson ve esto y pues tú me dirás los amigos que te cargas me met this soccer player was one of the best soccer players in mexico city he was awesome he was very handsome very charming i met him around 27 so i knew already what i was doing i knew i've been working as an actor for a long time now i was truly independent but i was still living with my parents because i was very happy with them and so i met this guy i fell in love we dated for a year almost a year and then he asked me to marry him and now that i think about it i know that there was something there in the back of my mind that was like a red light that was saying something's not right but you know when you're in love you don't see those those signals so um i got married and things just went the other way went wrong on my honeymoon my honeymoon was terrible i would wait for him to to go to sleep and so i can just go out and cry my eyes out because i i knew i knew that things weren't going to be okay and i thought that i had a very good self-esteem but but this man broke me in in many many ways um even with my work he would tell me that i'm a horrible actress that i should go and take classes every single day he would say oh my god you you woke up like earlier than yesterday and he will laugh and and stupid things like that that it just leads you to break you every single day with being just dismissive with me and and all that because he was the star and he thought that he was the star but i i i was a star as well and and i was very well known in mexico and he didn't like that and things got even even worse because first it was only like verbal violence and then and then he started touching me and hitting me and kicking me um he tried to choke me many times like david david what happened here here if you apply it is minting that it is the castle or or is it that here if you apply the presunctions of innocence or like my friends here here I apply that double moral well more than if I apply that double moral because with my friends I do the sordid I do not say anything I do the little bit or the little bit or the little bit or the little bit but but here we go all that there we have everything asipt here we do asап here we do all Christopher that anyway we get comprobado que sea culpable a renato tampoco se le comprobó que sea culpable pero porque con uno sí y con otro no el otro es tu amigo el otro es compañero de profesión y aquí si le damos duro a renato y barra fighterson deja de tuitear que sólo afecta a tu amigo luis garcía deja de tuitear y darle duro la afición americanista que si detrás algo personal contra ellos encuentra les por otro lado porque por este lado te tunden por esta foto te tunden por otras más en donde has trabajado con este tipo que digo no hay que tampoco machacarlo es como decir a luis garcía no hay que darle trabajo en ningún lado porque fue acusado porque hay del castillo de patearla e intentar estrangla y también tratarla de manera despectiva bueno señores pues prácticamente este en el vídeo espero les guste ya saben yo soy políticamente incorrecto y no me importa si me dicen de todo por este vídeo yo no estoy defendiendo aquí defendiendo a los a los agresores tampoco estoy defendiendo los violadores no quiero que me estén diciendo eres un macho y rulo no quiero que me estén diciendo no nada de eso lo único que yo defiendo es el artículo 11 numeral 1 de la aclaración universal de los derechos humanos que aplican para todas las personas hombres y mujeres eso es todo y quería acabar y quería hablar de esta polémica porque realmente se ha desatado de todo contra este muchacho que repito no se le comprobó que era culpable y hay que darle otra oportunidad a la gente que cierto se pudo haber equivocado se equivocó más bien se equivocó al levantar la voz y gritarle a su mujer pero eso es muy lejos está muy lejos de haber cometido un intento un intento de feminicidio y que fuera acusado de biogenia así es que se los dejo el vídeo espero suscríbanse haganse sigan mi contenido se pueden unir a mi canal dándole clic a botón unirse a hacerse miembros y espero les haya gustado este vídeo muchas gracias sígueme conmigo el tonyo el